Las tarjetas que distribuye el gobierno para la compra de útiles escolares están sirviendo de apoyo para aliviar la economía familiar. Sin embargo, a unos días que empieza el nuevo ciclo, las ventas se mantienen bajas. Pues no sabemos, la verdad no sabemos a qué se deba porque se han bajado las ventas. Realmente sí se ha sentido el bajón de ventas. No sé si sea por las tarjetas que mucha gente está esperando o porque no hay dinero circulando en el país, porque de otro modo, ¿cómo explicamos las bajas ventas que tenemos los comerciantes? Dulce Legorreta explica que las tarjetas que distribuye el gobierno federal a aquellas familias con hijos en escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria no resultan atractivas para aceptarlas, porque asegura, terminan por sufrir pérdidas económicas. Realmente, honestamente, como comerciante te lo digo, no nos conviene a nosotros porque a nosotros nos cobran una comisión por manejar, por andar recibiendo nosotros esa tarjeta. O sea, en lugar de ganar, perdemos, salimos hasta poniendo nosotros, porque en lugar de ganar, perdemos. El cliente viene aquí al centro porque sabe que encuentra sus útiles a muy buen precio. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que como piensa que con su tarjeta uno les puede estar facilitando las compras, ahí es donde tronamos tanto el cliente como nosotros, porque a nosotros todos nuestros proveedores nos piden en efectivo el pago de la mercancía. El sistema de tarjetas, pues es lo que ahorita, primaria les están otorgando 820, es preescolar 720 y secundaria 900. Entonces, pues por ejemplo, si una madre de familia tiene dos niños, por ejemplo, tratamos de darles un buen precio, pues para que con una sola tarjeta compren lo que es para dos niños. No tenemos lo que es el dispositivo para cobrar con tarjeta. Antes se compraba así en efectivo todo. A varios sí les informaron de que iba a llegar ese dispositivo y ese programa. Solamente que nosotros no decidimos usar ese programa. Padres y madres de familia coinciden en que las tarjetas que están repartiendo el gobierno federal están ayudando a solventar el regreso a clases de sus hijos, pero no cubren todos los gastos. En Prospera fue en tarjeta, por medio de una tarjeta. Ahora en esa misma nos la reactivaron y ahí mismo nos dieron el apoyo. ¿Cuántos años ha recibido usted este apoyo? Prospera llevo como con cinco años. Ajá, con Prospera. ¿Te ayudan? Sí, mucho. Sí, porque pues ahora sí que luego a veces es con lo que uno ocupa para cuando les piden los trabajos, o sea, en la escuela, el material o el extra. La tarjeta fue de 700. De cachito, bueno, me percaté muy bien, pero de 700 sí, sí, sí sirvió, bueno, sí. ¿Y la ha recibido en otras ocasiones? No, apenas ahorita en este año que dieron la tarjeta. Ah, ok. Ajá. ¿Y esa tarjeta le alcanza para cubrir todo el gasto de los útiles? Este, pues un poco, ya nada más puse un poco. Sí, me faltó un poco de dinero, pero ya, ya hice. ¿Ya usted lo completó? Ya completé yo.